Lo hace un gobierno cuyo frente económico está dirigido por empresarios y respaldado por una mayoría parlamentaria móvil del partido de gobierno, los dos bloques con precandidatos presidenciales, las bancadas independientes y la única de oposición originada en el partido de gobierno. Eso políticamente revela que todos están embarcados, porque el Ecuador es de todos para pagar la deuda correísta y el continuismo de Lenín Moreno. Pero según el sistema de las mayorías móviles, medidas y reformas están separadas para votar por tramos temáticos y para cada tema hay una mayoría diferente, según los intereses de cada quien. Para unos irse en paz en 2021, para otros recibir la mesa servida en 2021. Para otros, que quede constancia que se continúe con la misma jeringa y para todos un nicho reservado para lavarse las manos. Pues si hay un cabo suelto, el presidencialismo prevé el veto presidencial. Eso será lo que viene, con un modelo sui generis de ajuste con crecimiento económico, de más deuda para pagar deuda. Un cóctel en el que cada parte pone lo suyo. Por eso, todo cambia, pero nada cambia. Porque a los que dicen que van a dar empleo, se les quita impuestos y se los aumentan a la minoría de siempre. Los que trabajan en relación de dependencia y a los vulnerables que gozan de exenciones. Además, como no quieren ser impopulares en Quito para las elecciones, no habrá reducción de más asalariar clientelar en la medida ofrecida, ni tampoco en el subsidio a los combustibles. En consecuencia, crecerá la deuda que tendrá que pagar el gobierno del 2025, de la única forma que existe, con más impuestos. Por lo que se comenzaría con el que más rinde, el IVA, pero sin diferenciar consumos de ricos y de pobres. En conclusión, hay que pagar los latrocinios y el despilfarro del correísmo mientras llevan ya tres años anunciando que van a recuperar o robado. La deuda ya es de todos.